Eliminando países del mundo, parte 1. De todos los que pudieron ser eliminados, soy yo el primero. Lo siento pero son las reglas. De todos modos, nadie me conoce. Vamos, territorio gratis. Hora de ser más grandes. Espera Bélgica, podemos hablarlo. Ni se te ocurra mal ansia. Kazajistán, si me dejas vivir te dejo de molestar con lo de que eres un ladrillo. Hola Polonia, soy indonesia weon. Hola Polonia XD. Que soy indonesia. No, ¿por qué? Israel, te juro que si me tocas un poco te las vas a ver conmigo.